Lo primero es que yo soy un médico, soy el primer médico de mi familia. Yo vengo de unos orígenes de una familia muy humilde, de inmigrantes, somos de un pueblecito de Jaén y mi padre emigró por motivos de trabajo a Albañil y nos trajo a Barcelona. Y yo tuve la suerte de que fui a vivir a un sitio que se llama Ciudad Padilla y que estaba muy cerca de la Universidad Autónoma de Barcelona. La suerte de Ciudad Padilla digo porque de Ciudad Padilla a la Universidad Autónoma se va andando. Yo solo quería ser médico y tuve suerte, me aceptaron. Yo tenía que sacar muy buenas notas para que me dieran becas y que no sea una carga más para mis padres, con lo cual tenía que estudiar mucho y después todos los veranos trabajaba para ganar dinero, para poder sobrevivir todo el año mientras estudiaba. Cuando empecé a hacer medicina, me acuerdo que estaba a finales de primer curso, segundo curso, que un compañero me dijo, oye Ramón, hay una plaza de interno en la clínica Santa Fe del Hospital de Sabadil. Bueno, yo fui a preguntar y resulta que los profesores eran parte del staff de anatomía, que daban anatomía en la autónoma y me incorporé a un equipo de traumatología con 19 años. Ahí suturábamos, ahí interactuábamos con los pacientes, poníamos yesos, suturábamos. Y subíamos a quirófano a ayudar, me enseñaron a lavarme, a asistir en quirófano, como en el fondo a vivir la medicina dentro del hospital. Había cinco internos, adelante mío, y había dos oficiales y tres no oficiales. Los dos oficiales cobraban, y cobraban dos mil pesetas al mes, que dos mil pesetas era nada, pero te servía para los estudios, para comprar algún libro, para tal. Y yo llegué el último ahí y recuerdo que el segundo día de guardia vino el jefe del equipo y dijo, a ver, chicos, nos acaban de repartir las guardias de Navidad, nos ha tocado Nochebuena, ¿quién va a venir? Y dije, yo. Y me dijo, tú eres el nuevo interno oficial. Y ahí empezó una relación con el equipo de traumatología, que para el destero les debo mucho, porque me ha ayudado a ver la medicina de otra forma, me ha ayudado a entender muchas cosas y sobre todo que me dejaron introducirme en el mundo de la medicina muy tempranamente. Aprendí mucho de traumatología en los primeros años. Después de ahí, había hospitales que querían internos. Fui a un hospital a Samboy a hacer de interno con guardias que me pagaban. Y yo decía, bueno, más ayuda para sobrevivir dentro de la medicina, con lo cual te quitaba mucho tiempo para estudiar, iba a la universidad y directo a la guardia. El traumatólogo que estaba de guardia me dijo, ¿dónde ya has aprendido? En Santa Fe. ¿Has estado en Santa Fe? ¿Con quién? Con Ramón Gervén. Con Ramón Gervén, admitido. Y me he llevado yo las 70 urgencias que había con todo. Bueno, una forma de ayudar en mi vida. Entonces, para mí dentro de la medicina, por ejemplo, Ramón Gervén es un referente. Y es un traumatólogo, no tiene nada que ver con oftalmología. Pero el yo, con haberme encontrado con él un día, me ayudó a ser lo que soy yo hoy día. Para mí, él es un gran referente. Todo el mundo pensaba que yo iba a ser traumatólogo. En la carrera, todos mis amigos sabían que yo, cuando tenía un problema de trauma, me llamaban, tal, 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 solucionaba. Pero me acuerdo un día, haciendo las prácticas de oftalmología, que vi el fondo de ojo. Te lo explican y vi el reflejo y con un oftalmoscopio llegué a ver el nervio y vi los vasos. Y es que me emocioné. Veo los vasos y puedo ver la patología, puedo ver las pequeñas lesiones y las ves directamente. Me emocioné. Se me está poniendo el pello de punta. Es decir, me compré un oftalmoscopio. Yo llevo el oftalmoscopio a todos sitios. En todas las prácticas que iba, iba con un oftalmoscopio y a todos los pacientes que podía, le miraba el fondo de ojo y veía el nervio y veía tal. Intentaba ver la mácula, intentaba ver las arcadas, saber si había alguna lesión por los diabéticos. Intentaba verlo porque me parecía maravilloso poder ver la patología. Y eso a mí me impactó. A mí operábamos en las guardias, visitábamos sin parar, tal, tal, tal. Y lo que había quirúrgico se hacía por la noche, de madrugada. Y la cirugía mayor me gustaba muchísimo. Pero lo del fondo de ojo, lo de ver la patología, a mí me impactó. Acabamos la carrera, a por el MIR. Solo había dos plazas de oftalmología en Barcelona. Las dos estaban cogidas con el número uno y con el número uno reservado del servicio militar. O sea, no pude escoger en Barcelona. Y tras la patología tenía todos los hospitales. Y me acuerdo que fuimos ahí y era un circuito cerrado de radio que era Sevilla, Madrid y Barcelona. Con el número uno, compadecen, Barcelona, fulano de tal. Y elige y te hacían tocar la tecla, pac, te aceptabas la especialidad y el sitio. Y el primero elegía entre todas las plazas y el último lo que quedaba. Bueno, pues cuando me tocaba a mí, compadece Ramón Medel, tal. Y se oí por la radio, ¿no? Y elige plaza de oftalmología. Y mis amigos me dijeron, hostia, se ha chocado. Le ha dado un yuyu. O el este es traumatólogo. Y elige en Las Palmas de Gran Canaria. Y me fui. Después hice la mili. Pero me fui y yo salí más contento que un ocho. Cuando salí, todos contentos. Y mis amigos me miraban con cara de, ¿qué has hecho? ¿Pero qué has hecho? Y yo, estoy súper contento, he cogido lo que yo quería. Y realmente lo que me emocionaba, lo que me impactó y lo que yo quería seguir investigando y seguir indagando era la oftalmología. Y por eso hice oftalmología.